En las últimas horas y por medio de un comunicado de prensa, la Unidad Nacional de Protección UNP confirmó el hallazgo de los dos cuerpos sin vida de los escoltas que habían sido secuestrados el pasado domingo 10 de noviembre en el departamento del Chocó, al parecer por una organización narcotraficante. Se trata de Robinson Romaña y León Jairo Rendón. El cuerpo de Romaña Cuesta fue hallado en el sector del río Atrato, a la altura del municipio de Riosucio, Chocó. Ayer la Armada Nacional había ubicado el cadáver del compañero de Romaña, León Jairo Rendón Ortiz, también secuestrado hace tres días. Él estaba un poquito como ansiosa y me mandó un audio, un disco que me estaba dedicando. Romaña y Rendón eran escoltas de líderes sociales del Chocó. El director de la Unidad Nacional de Protección condenó el hecho y pidió a las autoridades capturar a los responsables del doble crimen.